Solo tú y yo Decir otra cosa Porque aún existe la gente Que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo Aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Quieren que el mundo A juzgar al que ama A quien necesitaba Al que no tiene remedio de ser Lo que nos esperaba Respira lento Regrese el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y quien se queda Lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible Valiente a borrar Tu pasado Que venga y quite el calor De los besos Que daban mis labios Que desdibujen Tus sábanas blancas Los días y noches Y después vaya a comprarse Una vida Que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte Que yo de amarte No me arrepiento Y que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Tlaxcala Que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento Que vivimos Que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero No me arrepiento Gracias.